En estas reuniones, y lo decía recién el Secretario de Presidencia, 45 borradores de protocolo se llegó al definitivo. Y vamos a ver cómo se trabajó y qué se espera entonces para esta reapertura para el próximo martes 9 de junio. Recibimos a Rodrigo Ferreiro, gerente comercial de Montevideo Shopping, y a Juan Ignacio Morales, gerente general de Punta Carreta Shopping. Bienvenidos los dos. Muchas gracias por venir. Bueno, me imagino que estos meses de muchísimos trabajos, avances, ir viendo también qué pasa en el resto del mundo, finalmente, cómo se llega a este martes. Sí, la verdad es que, perdón, estamos bastante conformes, la verdad, porque hemos venido haciendo un trabajo muy conjunto con los centros comerciales, con las distintas autoridades del gobierno, y creo que ustedes lo escucharon, incluso ellos mismos lo dijeron ayer, un protocolo que está bien elaborado, tiene muchos tecnicismos, y lo más importante es transmitir mucha confianza a los trabajadores, a los visitantes de los centros comerciales, a nuestros locatarios, y eso creo que, de alguna manera, sí se logró, y nos tiene bastante conformes. Es un protocolo, como ustedes saben, que tiene mucho respaldo, ¿verdad?, médico, técnico atrás, y fue un trabajo bien en conjunto con los demás centros comerciales, y llevamos varias semanas, la verdad, trabajando en esto, y estamos muy contentos, ¿cómo ha sido la evolución de eso, en general? Bien. Cuentan además, digo, con médicos que le estuvieron apoyando este protocolo, justamente. Exacto, sí, esto fue un trabajo, como decía Ignacio, un trabajo muy en equipo, digo, los shoppings también nos asesoramos y vimos lo que estaba pasando en el mundo, porque en otras regiones se iban activando lo que eran los sectores de centros comerciales, esos protocolos fueron analizados, fueron analizados por profesionales, infectólogos, el doctor Facal, el doctor Medina, especialistas en estos temas, en definitiva, para llegar a un protocolo que nosotros entendíamos que era suficiente, que después, bueno, ahí, como decía Ignacio, empezó el ida y vuelta con las autoridades para llegar, después de más de un mes de trabajo, a un protocolo que satisface a todos, y como nosotros lo llamamos, es un protocolo de reapertura segura. Nosotros nos movimos, no con la necesidad de la urgencia de abrir, sino de dar toda la garantía a, tanto sea empleados, personas que trabajan en forma tercerizada, proveedores y clientes, ¿no? Nuestra preocupación era abrir seguros, no rápidamente, sino seguros. Acá hay como dos miradas, unos que dicen, no, esto debió ser antes, ¿por qué se demoró tanto? De hecho, hubo que postergar fechas, de la madre, etcétera. Del otro lado están los que dicen, ¿cómo abren los shoppings la semana que viene y todavía no empieza el fútbol, por ejemplo? Claro. Lo dijo el ministro, somos, ¿no? Tres millones ahora, en vez de técnicos, somos tres millones de especialistas. Sí. Para ustedes, ¿tenían expectativas de que fuera antes? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo toman esas críticas de que esto abra y otras cosas no? Sí, obviamente teníamos la preocupación de abrir, obviamente hay muchos empleos, hay muchas cosas que dependen de muchos trabajadores, también que dependen de la apertura de los centros comerciales, pero también siempre quisimos hacerlo de manera segura. En esto fuimos aliados con el gobierno del minuto uno, nunca el afán nuestro fue presionar, sino que trabajar de manera conjunta, y creo que eso fue lo que se logró. No hubiese gustado, quizás, que hubiese sido un poquito antes, puede ser, pero los timings vienen de la mano de la evolución de la pandemia, exactamente. ¿Y qué implica para los shoppings haber estado dos meses cerrados? Más de dos meses. No, implica, obviamente, unos sacrificios en términos de ingresos importantes, obviamente, pero... ¿Cuánto factura por mes un shopping? Varía mucho. Depende. Muchos shoppings, hoy representamos a muchos shoppings aquí, digo, son 12 shoppings, pero... ¿Pero se sabe más o menos, juntando todos los shoppings, la pérdida que ha tenido el sector en estos meses? No es una información que tenemos. No está cuantificada, no está cuantificada, pero efectivamente hay muchos puestos de trabajo, ustedes vieron ayer, hay alrededor de 13.000 personas que dependen de los centros comerciales. Hoy leía en el país que son 9.000 trabajadores, en una primera etapa los que retoman, se suman 25.000 adicionales de distribuidores y otros, y en otra etapa, 15.000 empleos directos que van a estar retomando, o sea, son muchísimos puestos de trabajo. Y eso también es como ha venido evolucionando, también la emergencia sanitaria, y bueno, esto es un retorno más a eso, y hay que ir haciendo lo gradual. Los empleos también van a ir retomando en la medida que los performances de los centros comerciales empiecen a evolucionar, y bueno, eso es... ¿Hay alguno de los comercios que haya dicho, no puedo seguir? No, no. Bueno, nosotros hoy en día no tenemos esa información, no hemos tenido contacto, o si bien tenemos contacto continuo con los arrendatarios, no se han manifestado al respecto, sino que todos están ansiando con ansias el poder abrir y empezar a trabajar. ¿Se flexibilizó el arrendamiento en estos meses para los clientes, las empresas que trabajan en el shopping? Sí, por supuesto. Nosotros, a nivel de arrendamiento, los meses que estuvo cerrado no hubo un costo para ellos a nivel de arrendamiento. ¿Y qué va a pasar con esa mercadería que, por ejemplo, no sé, pienso, desde las casas de vestimenta que hablan como de temporadas, de ropa que sigue como algunas tendencias, y es como de ese momento, por ejemplo, la ropa de verano, la ropa como de media estación, ¿qué va a pasar? ¿Se está cuantificado? ¿Hay alguna empresa que se sufrió muchos daños en ese sentido, con el recambio de mercadería, con productos que se vencen, que no se pueden vender más? ¿Cómo ha sido el impacto en ese sentido? Son todos. Todos. La gran mayoría de los comercios trabajan a temporada. Es decir, la temporada de invierno fue una temporada que se cortó muchísimo con la pandemia, que le pasó a todo el comercio en general. Hay un sentido que se necesita la venta del invierno para comprar la venta a futuro. Entonces, ese ciclo fue el que se cortó. Entonces, sí hay una necesidad importante de parte de los comercios de reactivarse para poder volver a retomar la senda y poder volver a... No a los niveles de facturación, porque sabemos que va a ser progresivo. Va a ser un proceso gradual. Va a ser un proceso exactamente gradual. Pero necesitan mover, porque sí, están con mucha mercadería, que además, no solo mercadería que tienen ellos para venta de sus locales, sino que muchos también venden a mayoristas en el interior, digamos. Son mayoristas en el interior. Esto genera un desafío también desde el punto de vista de las aglomeraciones, porque esa cantidad de mercadería probablemente genere interesantes descuentos también en la apertura, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, pero estamos trabajando con aforos. O sea, se trabaja con un aforo, que es la cantidad de gente que puede ingresar al shopping. Además, los locales tienen su aforo con la capacidad de clientes que pueden estar dentro del shopping, dentro de sus locales. Hay muchas medidas que se toman para prever eso. Claro, eso implica que tienen que tener más seguridad en los shopping y en los locales. Eso es lo que quería decir, efectivamente. Porque decíamos, para la gente que está mirando, es de 12 a 20 y los fines de semana de 11 a 20, ¿no? El horario. Exacto, sí, sí. Además, obviamente, bueno, concurre con tapabocas, se le va a tomar la fiebre, pero eso de la fila para ingresar, y sobre todo los primeros días, no le quede... Igual vamos a tener señal ética, obviamente... Pero tienen que tener más gente cuidando que eso no pase. Vamos a tener equipos, obviamente, reforzados de seguridad, vamos a tener una especie como de housekeepers también, que van a estar preocupados de cualquier tipo de aglomeración, de alguna manera, enfrentarla amistosamente. Pero aquí hay que hacer también un paréntesis, que es súper importante. Esto también depende del propio cuidado de la gente. Nosotros vamos a cumplir con todas las normas sanitarias y los controles, pero también hay un autocuidado que es de nosotros mismos. O sea, obviamente, la gente que tiene algún tipo de síntoma relacionado con la enfermedad, que no vaya a los shopping centers. O sea, efectivamente, a eso también estamos apelando, pero vamos a tener también mucho personal ahí dispuesto para poder controlar lo que se viene. Ahí, por núcleo familiar, no hay límite de personas. Digo, como está pasando en el supermercado, por ejemplo. No, pero sí se exhorta de alguna manera, como se transforma el paseo, más que un paseo, en un lugar de compra durante este periodo, de limitar la cantidad de personas. La familia, digo, de repente, un padre, es difícil poder controlar a tres, cuatro hijos. Entonces, sí se exhorta a que sea más limitada la cantidad de gente y además por el propio aforo, ¿no? Claro. Comentario adicional, perdón. O sea, a nivel de distanciamiento y eso, o sea, la Organización Mundial de la Salud establece que cuando uno usa tapabocas y la otra persona también, hay un metro de distancia. Dentro del shopping estamos trabajando con espacios mayores, estamos hablando en filas de dos metros y un metro y medio de la circulación. ¿Y va a ser obligatorio el tapabocas o no? El tapabocas es obligatorio en el ingreso y durante la permanencia en el shopping. Claro. Por eso es que también los locales gastronómicos en esta primera etapa solamente van a estar funcionando a nivel de delivery o takeaway y no de consumo interno porque implicaría el hecho de que la gente se tenga de esa en el tapabocas. Porque se acumule mucha gente. Los que están afuera, dentro del predio de los shopping pero dan para afuera, para la calle, eso sí, eso sí lo van a estar operando. Pero los que están adentro en las áreas de circulación Claro, la clase de comida, ahí no. Sí, claro. Y cines tampoco. Los cines tampoco van a estar ni como los casinos o los entretenimientos para niños que eso requiere en la aprobación aprobaciones diferentes. Sí, espectáculo público. Exacto. Una de las medidas que me llamó la atención es que piensan cada vez que una persona se pruebe una prenda, desinfectar esa prenda y si no tienen esa capacidad, con vapor de agua y si no tienen esa capacidad, tienen que guardar la prenda en una bolsa y esperar a que pasen los días... 48 horas. ¿Es viable, digamos, generar ese tipo... O sea, ¿lo ven como posible esa intervención que desinfectar todas las prendas o esperar el stock de un talle que alguien viene y pide y no, lo tengo guardado en la bolsa porque recién se lo probó alguien y no tengo plata. Te lo querés llevar y lo abrís en tu casa dentro. Va un poco de la mano de lo que vos dijiste. Hoy hay sobre stock. Hoy los locales tienen mucho stock. De repente, en otros momentos podría ser más difícil porque de repente de la prenda que estás eligiendo tienen menos cantidad. Hoy, al tener mucho stock por los problemas de no haber estado vendiendo, se facilita este tipo de gestión de tener que desinfectar la prenda. Desinfectar la prenda con vapor de agua es algo que, si bien no es que estén desinfectando todos los días las prendas, ellos manejan muchísimo las planchas y la desinfección de productos. Lo hacían para condicionarlo y hoy lo que están haciendo es la desinfección. Por seguridad. Es decir que, tanto por ese camino o por el camino de tener una prenda cerrada 48 horas con el stock que hoy están teniendo los locales no genera esa dificultad. Bien. Y me quedé con los cines. ¿Allá se está trabajando en un protocolo para abrirlos? ¿Hay alguna fecha tentativa? Hoy día no tenemos una fecha tentativa. Efectivamente, se están haciendo algunas gestiones internas pero eso, como decía bien Rodrigo, depende de otro tipo de autorizaciones. Hoy día estamos abriendo principalmente los locales comerciales y con la limitación en la gastronomía para que no haya aglomeración en los sitings del área común. Hacemos un poco de historia, tanto los cines como el casino cerraron antes que los centros comerciales porque les implicó un pedido anterior al nuestro. Entonces eso va por otro camino. Leí que se van a hacer hisopados. ¿Eso es así? ¿Es correcto? Sí, tanto el Ministerio como la Presidencia nos transmitió que al igual que se han hecho en los otros sectores que se han ido habilitando, van a ser hisopados a lo que son clientes y personal. A los dos. Y eso tiene que... Al cliente supongo que tiene que ser voluntario. ¿Puede decir que no? ¿Cómo lo van a pasar? Tendríamos que preguntar al Ministerio. Sí, eso ya depende un poquito de ellos. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que vamos a trabajar bien de la mano para ir controlando y si es que hay que tomar algunas correcciones respecto al protocolo porque esa es la verdad. Hemos tomado muchas medidas pero todo esto Se va a ir monitoreando y en función de eso vamos a tener que hacer algunas correcciones y la mejor forma de monitorearlo es haciendo algunos test que obviamente van a ir de la mano del Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué pasa en el caso de que algún trabajador o bueno, no sé si algún cliente pero alguien que haya circulado o esté mucho tiempo dentro del shopping eventualmente haya dado resultado positivo? ¿Hay algún mecanismo como de contingencia? ¿Una posible marcha atrás? Sí, se manejan en caso de tener un caso confirmado positivo se va a seguir el alineamiento del Ministerio de Salud Pública. En caso de que sea un local ese local va a cerrar se va a desinfectar se va a limpiar y desinfectar y después va a poder abrir. En cuanto a los funcionarios se va a analizar al estar teniendo la obligación de estar usando tapabocas de forma continua lo que se establece es que las personas que estuvieron en contacto directo con el infectado cara a cara si estuvieron más de dos horas esas personas en realidad van a quedar en cuarentena a ver si tienen algún tipo de síntoma por un periodo pero no van a estar están en cuarentena están en cuarentena y los que estuvieron a 15 centímetros de distancia o sea todo eso es un diagrama y un protocolo que establece el Ministerio de Salud Pública que se va a ir siguiendo y que se informa a todos los locales para que se informe a cada una de las áreas se está trabajando también en conjunto con la bipartita que integra Fuesis para estar informados y trabajar en conjunto para que todas estas situaciones que en caso de que sean generadas sean contenidas en tiempo y forma bien me había quedado una duda en cuanto a los isopavos ahí es quién toma la decisión de quién hacérselo no ese es un procedimiento que lo articula obviamente la Secretaría del Ministerio de Salud Pública que va a estar allí articulándolo nosotros lo que hacemos obviamente estar 100% disponibles para la coordinación que ellos quieran pero son protocolos y procedimientos médicos que le corresponden a ellos ¿hay algún horario en especial para la población de riesgo? si las dos primeras horas tienen prioridad de 12 a 2 de la tarde tienen prioridad para lo que es cajas en la población mayor de 65 años eso se contempló bien y al lunes tienen un ensayo de todo esto una prueba y venimos haciendo ya ensayos venimos con harto ensayo si porque hay locales habilitados que están en el exterior o de repente bancos o sea el exhorto de cierre de los shopping no incluye lo que eran las farmacias lo que eran los que eran los que eran los que eran los que eran hay un ingreso de gente hay cajeros que están cerca de la puerta entonces ya desde hace tiempo venimos probándolo y entrenando a la gente que va a estar en las puertas tomando las precauciones hoy temprano decías bueno la confianza la transparencia la responsabilidad para que la gente pueda confiar en todas estas medidas para poder ir si tomamos en cuenta que es el día de la madre el 14 de junio y que se hizo el asilo abierto estas compras asilo abierto que propuso la intendencia el grupo centro y la verdad se vieron desbordados ahora decidieron hacerlo nuevamente que va a seguir que algunas fotos no eran tan así pero que no esperaban tanta gente pero los comerciales dijeron vendimos entre el doble y el triple más allá de lo que uno puede pensar de la gente tiene miedo y no sale o qué va a pasar con la economía y los puestos de trabajo tienen contemplado que la apertura puede haber muchísima gente sí pero lo vamos a estar controlando o sea efectivamente en todos los accesos vamos a tener personal adentro de las áreas de circulación también todos los locales afuera van a tener su aforo máximo controlado entonces los guardias el personal el staff de los centros comerciales van a estarlo monitoreando y nosotros vamos a estar 100% encima de eso sobre todo en los primeros días ¿todas las puertas van a estar abiertas para ingresar? no todas ¿y los estacionamientos? ¿los estacionamientos? eso depende de cada centro comercial o sea cada uno lo tiene que ir trabajando pero por lo general algunos accesos sí van a estar restringidos para hacer un control un poquito más exhaustivo bien lo fundamental es tener medida la cantidad de gente exactamente y el distanciamiento las áreas comunes estar bien atento en eso perfecto bueno la semana que viene estaremos viendo entonces cómo será esta primera semana me imagino que para ustedes van a estar muy estresados el comienzo de la realidad nos vamos a reuniones inmediatamente sí claro va a ser una semana de mucho monitoreo pero bueno esperemos que salga que salga todo bien y como siempre confiar también en todos nosotros que todos somos responsables somos exactamente como lo dijo el ministro apelamos también a la responsabilidad social de la gente venimos bien podemos seguir bien vamos cortamos bien exactamente hagamos más ganas y a tener paciencia porque si uno decide ir y sabe que hay mucha gente o se va o espera la cola ya está que va a ser también producto de eso es la fecha de la apertura no al fin de semana que por sí un fin de semana aglomera más gente y por eso es que se hace se inicia un martes y los horarios de los fines de semana se extiende un poco más para evitar también aglomeraciones se trabajó en todo eso Rodrigo Ferreiro y Juan Ignacio Morales muchísimas gracias a los dos por acompañarnos un placer muchas gracias